María me dijo, lai, 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 titi mi anglieto, lai, 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 cuando el ángel se le presentó. María me dijo, lai, 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 El ángel le dijo, que fue escogida para ser la madre de un rey Mesía. Respondió diciendo, esto no es lógico, como para ser. No tengo esposo, respondió diciendo, esto no es lógico, como para ser. No tengo esposo, con Dios es posible. El ángel le dijo, vas a concebir por el Espíritu Santo, con Dios es posible. El ángel le dijo, vas a concebir por el Espíritu Santo. Gracias.